Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Vos améis también vosotros Como puedo llorar Enojado con mi hermano Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Nos encuentre con Dios Porque aquel que no perdona Que no perdonada Por cuando Cristo venga Y esperamos tu venga Es burgers Que no perdona Las travel Y entonces leto Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche oí tu voz Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque pude darme cuenta de tu amor Te daré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado el regalo de la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle En la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios si está en las piñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la certeza y la alegría? De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios si está en aquellos que es tu amor? ¿Cómo no creer en Dios si su rostro de bondad a todos muestra? ¿Cómo no creer en Dios si lo vemos sin molarse cada día? Sin buscar ni recompensa, ni recompensa, ni alegría Ocultando su cansancio y su dolor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¡Gracias! 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 Como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. A una vez esté cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Como yo. ¿Cuál es mi camino, Señor? Señor, ¿cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino. Oh Señor, oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mejor? Si estás en todo lo que amo. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que amo. ¿Cómo no cantarte mejor? ¿Cómo no cantarte mejor? ¿Cómo no cantarte mejor? ¿Cómo no cantarte mejor? Si has hecho para mí el universo. Si te veo en la rosa y en los versos. ¿Cómo no cantarte mejor? Si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas. Y tu voz me conduce hasta tus atrios. ¿Cómo no cantarte mejor? Si soy la gracia que en mí tú depositas. ¿Cómo no cantarte mejor? ¿Cómo no cantarte mejor? ¿Cómo no cantarte mejor? Dura, dulce padre, belleza de belleza, de belleza incomparable. Y por encima de todos, soberano. Cómo no decirte que te amo Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo cuando hay llanto Cómo no decirte que te amo Tú eres digno de lohor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre yo te amo Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte el amor Nadie si estás en todo lo que te amo Tú eres el Señor de Dios Cómo no cantarte el amor como equipaje Cómo no cantarte el amor como equipaje Y 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 no cantarte el amor como equipaje Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, Ahora vemos a Pedro, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste, Hombre de poca fe, ¿por qué duraste? 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 Hoy mi vida se desgrana como la espiga madura Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Me llamaste y me pediste compartir a tus deseos De salvarte muchas almas, conquistar el mundo entero Me llamaste y me pediste compartir a tus deseos Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Haz que arde y me consumas sin que lo llegue a saber Solo el trigo que muere, llega un día a florecer Haz que arde y me consumas sin que lo llegue a saber Trigo puro en tus deseos Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Que otros gocen la cosecha, yo tan solo quiero ser Trigo puro que se anuncia, grano que se va a moler Que otros gocen la cosecha, yo tan solo quiero ser Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Endappa Solo el trigo que muere, sirve para el altar Gracias por ver el video.